Ya tú sabes que no soy, David Marley, David Ramene Dice que no se siente segura, que no me conoce bien Que soy la primera ley, es una locura Pero no aguanto las ganas de hacerse lo Y por eso es que yo quiero, oh, oh, oh Pese la noche contigo, quiero, oh, oh Ser algo más que un amigo, quiero, oh, oh Pese la noche contigo, quiero, oh, oh Ser algo más que un amigo, así me imaginé Tú sabes, pero yo sí le conté, eres un enemigo Así me imaginé, traigo como tal a su miel, bebé Qué palabra, queremos la admiración Quiero conocer tu corazón, bebé Qué palabra, con un beso lleno de pasión Y por eso es que yo quiero, oh, 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 oh Pese la noche contigo, quiero, oh, oh, oh Ser algo más que un amigo, quiero, oh, oh, oh Pese la noche contigo, quiero, oh, oh, oh Esto es simple, eso sería, esto ya vamos a ver todo Y por eso es que yo quiero, oh, 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 oh Pese la noche contigo, oh, 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 oh Yo no quiero escuchar, tú sabes que yo quiero verte Y que te amote eres todo el calor, ahora quiero internarte Pasamos la noche entre tú y yo Su, su, su pa' la casa Y tú bailes, reto pa' la masa Su, 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 su pa' la casa Su, pa' la casa, su, pa' la casa Y tú, no juegas pa' conmigo Quiero ser todo tu amor Y ser más que una mejor Y hoy el tufo, no juegas pa' conmigo Quiero ser todo tu amor Y ser más que una mejor Tenerte sexy, ser mi desnuda No aguantas tanta calentura Ya bésame poquito a poco Con esto así Vinimos a pasarla bien Baby, tú encima de mí Baby, tú encima de ti Todos calientes Qué bien se siente Hoy el amor, yo, no hay nada igual Toda mi que pasa tanto es muy real Hoy llegó la hora de hacer esto especial A lo natural Pasamos la noche y nos vamos hasta el final Eso que es dinero, nadie lo pide Nuestro camino estuvo a una de las voces Eso que es dinero, nadie lo pide Solo tú sí que estoy esperando Hoy este mundo es el que está hecho para los dos Ya he hecho para los dos Hay verde conmigo No sigue encontrando gente como tú y yo Hablando tú y yo Hoy este mundo es el que está hecho para los dos Y hacerle un fracos a mí Y hacerle un fracos a mí Y hacerle un fracos a mí